Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy en nuestro canal IFEDER Educación te traemos un experimento que nos encanta y además es muy interesante. Todos sabemos que existen tres estados de la materia y estos son el estado líquido, el sólido y gaseoso. Y también todos sabemos que una sustancia puede pasar de un estado líquido a sólido con ayuda de un buen congelador, pero ¿te imaginas pasar de un estado sólido a líquido y luego otra vez a sólido sin ayuda de un congelador? Pues en este vídeo te lo explicaremos todo. Así que es hora de comenzar. Para esta demostración necesitaremos sólo cinco sencillos materiales. En primer lugar necesitaremos hielo. También necesitaremos un vaso. Necesitaremos un poco de agua. También necesitaremos un poco de sal. y un hilo. Este hilo puede ser un hilo de estambre o un hilo de coser. Una vez tengamos todos los materiales estaremos listos para empezar. Primero toma el vaso y agrégale un poco de agua. Luego toma uno de los hielos y añádeselo. Ahora hagamos una prueba. Si yo te dijera que necesito que saques el hielo del vaso utilizando sólo un hilo sólo un hilo. ¿Podrías? A ver, probemos. Si es posible. No. Parece que es imposible hacerlo. Sin embargo, aquí te demostraremos cómo hacerlo. Sólo necesitarás a la ciencia. Una vez tengas el vaso con agua y hielo listo, toma el hilo y colócalo encima del hielo de esta manera. Una vez lo coloques bien, toma un poco de sal y rocíala sobre el hilo que está encima del hielo. Ahora sólo nos toca esperar unos tres minutos para ver qué sucede. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Wow! ¿Viste? Al parecer hay cosas que no son imposibles para la ciencia. ¡Has logrado pescar un hielo! ¡Felicidades! Pues bien, nos quedó muy claro que lo logramos gracias a que aplicamos la ciencia. Pero, ¿sabes por qué fue posible esto? Pues bien, te lo explicaremos todo a continuación. En primer lugar, debes saber que al colocar el cubo de hielo en el vaso con agua, empiezan a ocurrir dos procesos. Uno, el hielo comienza a derretirse. Y dos, el agua comienza a congelarse. Estos procesos ocurren al mismo tiempo. Y esto, en el mundo de la termodinámica, quiere decir que el agua y el hielo están en perfecto equilibrio. Además, sabemos que ambos procesos ocurren a la misma temperatura. Cuando el hielo se derrite, sus moléculas comienzan a escapar hacia el agua. Por otro lado, cuando el agua se congela, sus moléculas pasan a la superficie del hielo. Todo es un perfecto y hermoso equilibrio. Pero, aquí es donde entra la sal. La sal llega a romper toda esta armonía. Al rociar la sal en el cubo de hielo, el estado de equilibrio se rompió. En ese preciso momento, la velocidad de fusión o derretimiento es mucho mayor que la de solidificación. Lo que hizo que el hielo se derrita. Sin embargo, nuestro pequeño sistema siempre querrá volver a su estado de equilibrio. Entonces, el punto de congelación del agua cae, lo que provoca que el hielo se congele en el agua salada. Todo esto trae como consecuencia que la sal se comience a cristalizar y el hielo se vuelve a congelar alrededor de la cuerda. Y eso es lo que vemos cuando tomamos el hilo. El hielo está adherido completamente al hilo. Y listo. Así de fácil pescas un hielo. Sencillo, ¿verdad?